Un grupo de antiguos militantes del PSOE han mostrado públicamente su apoyo a la candidatura que en las próximas elecciones al parlamento andaluz encabeza Teresa Rodríguez. Según apuntan en un comunicado, lo hacemos desde nuestra convicción como socialistas y porque creemos que los andaluces y andaluzas se merecen un gobierno realmente de izquierdas y, sobre todo, un gobierno decente. No basta con decir que somos diferentes en Andalucía y seguir aplicando aquí los mismos recortes o más, que en otras regiones gobernadas por la derecha más reaccionaria. Hay que posicionarse como socialistas ante la dureza de la crisis económica de un capitalismo que lleva a mucha gente a la desesperación y la pobreza. Los firmantes reconocen que frustración de nuestro reciente pasado nos lleva a pensar que lejos de apuntalar viejas siglas, que en su día se alejaron de sus orígenes y que hoy son organizaciones articuladas en torno a las prebendas de sus dirigentes y hablan de la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, construyendo un poder popular lejos de los esquemas de los personalismos y de los políticos profesionales. Rompimos con una herencia histórica, porque hay que volver a los orígenes, a los mismos objetivos que nos hicieron echarnos a la calle un 4 de diciembre, a una Andalucía empoderada como así se marcó el Estatuto de 1981, continúan en el razonamiento. Los antiguos socialistas, entre los que se encuentran varios ex concejales del PSOE, creen que Podemos ha recuperado la ilusión de la política, cree en la sociedad civil organizada más allá de los viciados circuitos clientelistas en los que se han convertido los partidos políticos tradicionales. Creemos que es posible liberar la democracia restringida del actual sistema político y sobre todo, romper con el sistema económico que nos impone la austeridad a los que menos tienen, mientras los de siempre siguen con el despilfarro y la corrupción. Andalucía puede ser la continuación del cambio que empezó en las calles de Atenas. Finalizan el escrito pidiendo abiertamente el voto para Teresa Rodríguez el próximo 22 de marzo. Somos socialistas y pensamos y queremos soñar con que otra Europa es posible. Por eso, con toda la humildad de estos gaditanos y gaditanas, pero con el corazón muy a la izquierda por ello, os pedimos el 22 de marzo el voto para Teresa Rodríguez. El manifiesto está firmado por José Adolfo Aido, Fermín Aparicio, José María Arauz, Pilar Bravo, Marta Brico, Domingo Coca, Miguel de Torre, Cristina Díaz Pines, Margarita Durán, María García, Cristóbal Mesa, José Petengui en la foto, Francisco Piñella, Manuel Romero, Alfonso Saborido, Pedro Vélez y Manuel Vilches. Gracias. Gracias. Gracias.